Propongo a los organizadores del debate extender la participación del mismo a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna, por entenderlo justo y de gran interés, considerando que cada uno de los que participaremos en el certamen electoral venidero debemos tener la oportunidad de debatir nuestras ideas para que el pueblo las conozca. Hoy reafirmo mi compromiso con el pueblo dominicano de presentar públicamente nuestro proyecto de nación y defenderlo en un debate abierto, plural y transparente. Martínez manifestó que esta decisión reafirma su compromiso con el pueblo dominicano de presentar públicamente su proyecto de nación y defenderlo en un debate abierto, plural y transparente. Mientras el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, aseguró hoy que el presidente Luis Abinader ganará las próximas elecciones con más del 60% de los votos. Su proyección es respaldada por el alcalde electo de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien además se comprometió a seguir trabajando para que el mandatario continúe dirigiendo el destino del país. Escuchando ese resumen que debe publicarse en todos los medios de comunicación y que debe hablarse de ese resumen en la campaña en cada lugar que visite un compañero del Partido Revolucionario Moderno. Con ese resumen, señores, no debe ser 70, debe ser sobre 70 la votación que debe sacar el compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, el 19 de mayo. Bueno, el principal reto es seguir trabajando para que nuestro presidente Luis Abinader volveremos a ganar con él. Continúe cuatro años más. Los dirigentes PRMistas Eddie Olivares y Francisco Peña se expresaron en esos términos durante la juramentación del movimiento Frente Agropecuario del PRM con Luis, que encabeza Eulalio Ramírez. Un actor que se realizó en la Casa Nacional del Partido.